¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo corre, no! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en dios! ¡Sí, señores! ¡Gol, gol! ¡Gol! Puta. Estoy sin palabras. Estoy sin palabras. Estoy sin palabras. ¡No! Perdimos. Seguimos cuartos, pero... Estamos a seis puntos de líder, que es el Tolima. Ya los ayudamos para que fueran líderes. ¡Qué grande nosotros! Solidarios. Son partidos contra Alianza Petrolera. Teoría fácil.